Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Tan un tiempo atrás pensé en escribirle Y nunca sentí las trampas del amor Seque el amor de música ligera Nada más me va, nada más te da No desviaré, bendita te lo podrás Dijerse ahorita, un brote secreto No desviaré, bendita te lo podrás No desviaré, nada más te da No desviaré, bendita te lo podrás No desviaré, nada más te da No desviaré, nada más te da Nada más... Nada más te da Nada más te da Nada más te da Gracias por ver el video.